Vamos a ver si estamos listos muñecos, iniciamos en 3, 2, 1, arranca el primer tiempo muñecos, Capis vs Mariachis Ya estamos en este momento en la cancha, Maynor Solano está de comentarista, está bien justo conmigo Bueno por ahí anda, pues eso espero De esta manera va el partido muñecos, Capitanes 1, Mariachis 1 25 segundos de haber iniciado este partido muñeco, la agarra Solís Bien Giovanni, Memo, viste a Giovanni, Memo Si, yo lo estoy viendo Ay Chiqui, no, no, no Chiqui que está pasando, en Brasil era más bueno muñeco Ahí viene, no puede ser, Mariachis 4, Los Capis 1 No le jueguen tanto a Giovanni, porfa muchachos Ven, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera mañeco Se repite Chiqui, tiene que entrar en lo blanco, verdad Que no, si mañeco, cuidado con la línea Tiene que picar Recibe Chiquibren, estira de Jupita Agarra al alonzo a Solís, le pone sal y le pone pimiento, hijo de la nariz Yoa, vamos, yoa Tome, tome De esta manera llevamos el juego, son un minuto con 38 segundos muñeco, en este momento Mariachis 8 y Los Capis 1 Reggaetón pa' mehenguear, que bueno muñeco, solo aquí Se agrandó, se agrandó Solís, Memo Se está agrandando muñeco Recibe Alonzo Solís, la pasa a Daniel Opa Puntazo Daniel Vargas, que nunca le sale ese toque Memo, es su noche, Memo, hoy De esta manera continuamos, muñeco, dos minutos con 18 segundos Mariachis 10 y Los Capis 3 Recibe el Chiqui Daniel Alonzo de última latina, pero raspadita y no pudo agarrar el Chiqui Memo, vive la velocidad del chef Impresionante, lento, lento Como patada de astronauta, dejo Solís Vamos a ver muñeco, dos minutos con 43 segundos No, 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 no Estás quedando mal Chiqui Estás quedando mal Saca a Daniel Y el Chiqui la agarra Punto muñeco Arriba Alonzo Devuelve el Capi Viene Alonzo Solís y tira, pero viene el Capi Chapiedita Chapiedita muñeco Agarra Y no pudo pasar la pelota, pero aún así La ventaja es muy grande Maynor Vamos, 14 a 4 muñeco 10 puntos de diferencia 10 puntos de diferencia Se jugó el físico, Giovanni, bien, Giovanni Bien Atención también, compañeros, porque les quedan 30 segundos 30 segundos en el primer tiempo 30 segundos Saca el chef Recibe Alonzo Solís en la parte trasera 20 segundos 20 segundos, ya no les doy por tanto Porque llevan una ventaja muy grande Muñeco Vamos, Chiqui Adentro 4, 3, 2, 1 Tiempo Tiempo ¿Cómo está la cancha, Maynor? Está una barbaridad, una barbaridad No vale la pena No vale la pena Capitán, su criterio De esta amplia ventaja que tienen Es un entrenamiento Básicamente es un entrenamiento Nos trajeron un equipo ahí que Es para agarrar confianza Agarra confianza Alonzo Es una tercera Una tercera Aquí con los amigos de Paraíso Venga ¿Cómo han tenido la experiencia? ¿Quién? Un mejor Paraíso, sí Es un rival muy difícil Pero queda medio tiempo Dale, dale, dale Bueno, hiciste que queda medio tiempo Vamos a iniciar con este segundo tiempo A la cuenta de 1, 2, 3 Y arrancan los próximos 4 minutos Una diferencia de 9 goles, Maynor Solano Dejémoslo en 3 para que no sea tan aplastante la paliza Bien, chef Hay problemas de camerino, Memo Están habiendo problemas en la cancha, muñeco En este momento Giovanni, corrierte un poquito Te recomiendo Saca, Daniel Recibe el chef El chiqui de cabecita Y muy lejos, muñeco Muy lejos, muñeca Te vinieron hoy mismo a jugar Un viaje muy pesado Se nota Reciben atrás Y también Daniel Martínez de rodillas Pero también muy lejos, muñeco Pero ya no hay ni esperanzas ¿Cuánto es el marcador, Memo? 20 a 6, Maynor Está muy mal esto Está muy mal Esperemos que a la CL le vaya mejor el viernes, ¿verdad, muñeco? Aquí ya se empezaron a agrandar un poquito Sí Se empezaron a confiar Bien, y saca el chef Recibe el chiqui atrás El chef de cabecita Pero la agarra también Daniel atrás Sin ver, muñeco Está jugando Bien, Giovanni, bien Buen intento de Joa Mario Cácero Curly mezclando fuerte Curly está como si fuera la Cali, ¿verdad, muñeco? Sí Colocame el colomero Adentro, adentro la pelota, chef Ya casi alcanzan, vamos Ya casi alcanzan Continúa 21 a 8, muñeco Hasta queda lástima esto Continúa 21 a 8 Alonso, se le es muy duro, muñeco Pero no le importa porque la ventaja es muy grande Memo Sí ¿Usted ha visto en la MLS que a veces se entrevistan a los jugadores en medio partido? Y sí, que le sacan tarjeta roja, como usted Alonso, contame un poquito de tu vida Es un buen juego Sabes, ellos están jugando muy bien, pero Lúpez ¿Qué ha sucedido en este lugar? Sí En español o en inglés? En inglés Sí, un juego muy difícil Estamos intentando conseguir el mejor Pero Estamos bien Creo que estamos bien Y luego Mateo Va a estar El juego sigue, muñeco Ya van 22 a 13 Si lo sigue interrumpiendo Van a agarrar la ventaja de los capit Ya no puedo hacer nada más por ese equipo Ya está haciendo mucho, la verdad Casi se queda como un pescado metido entre las redes de Daniel Vargas, muñeco Va a sacar Daniel Entre los dos la patearon, un juego en conjunto Daniel recibe atrás, el capitán de hombro le da Alonso, muñeco Giovanni de cabeza Se han relajado un poquito, muñeco Sí, no, vea Alonso, ya se va a echar un sueño, muñeco Se va a echar un sueño, Alonso No, 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 Alonso, no El fair play, Alonso, el fair play Solo para que sepa, muñeco 26 de mariachis y 13 de los capitán ¿Cuánto nos queda, memo? Muñeco, nos queda un minuto Un minuto, un minuto Vamos Oiga, está impresionante este juego Está disputadísimo Disputadísimo, verdad Lámpara, lámpara mata todo Mata todo, sí Hagamos algo, Memo, punto gana, punto gana Punto gana A ver si le meten cariño A partir de ahora, punto gana A ver, muñeco 20 segundos Ahí está el chiqui No le dio tiempo el chiqui Ablojemos un poquito el jeans Está un poquito apretadillo ¡Tiempo! ¡Mucha felicidad, Memo! ¿Quiénes son? Los ganadores ¿Quiénes son? Por una gran diferencia, muñeco ¿Quiénes son? Dígalo usted, muñeco ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Dígalo Por supuesto que Los mariachis